¡Valencia! 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 ¡Valencia lo son! ¡Valencia es! ¡Amar sin poder ser! ¡Vendiga Dios! ¡Valencia no amó! ¡Valencia es la nubia del sol! ¡Sol la gongol, luna de abril! ¡Parece un espejo de nido! Ciudad la más gentil La gracia de cada mujer Ofrece un manojo de amor Ciudad de Dios Cantar y florecer Bendiga Dios El valenciano sol Valencia es Amar sin padecer Bendiga Dios El valenciano amor Valencia es Cantar y florecer Bendiga Dios El valenciano sol Valencia es Amar sin padecer Bendiga Dios El valenciano amor Han sido dos horas de recuerdos y emociones imperecederas con este cálido homenaje que artistas y pueblo han brindado al maestro Juan Vicente Torrealba en sus 20 años cantándole a Venezuela. El valenciano El valenciano